433 lo más relevante del día Un hombre resultó gravemente lesionado durante su jornada laboral en Mérida cuando al estar descargando paneles de mármol en un trailer, se le vinieron encima y le aplastaron la cabeza. El trabajador permanece en el hospital y reportan su estado de salud como delicado. Un hombre de 65 años falleció en una celda de la Policía Municipal de Cacalchen luego de que fuera detenido por armar escándalo en su casa. Autoridades investigan las causas de su muerte. A dos meses de la muerte de Iker, menor que fue atropellado en las calles de Mérida, la CODEI solicitó a la Fiscalía General del Estado su cuerpo para poder darle sepultura y no vaya a la fosa común. Informaron que aunque han hecho la petición, no han recibido respuesta. En Yucatán, un comité estatal integrado por padres de familia, maestros, representantes de sindicatos de la educación y autoridades educativas analizarán en estos días los libros de texto de la SEP y señalarán lo bueno y lo que se necesita cambiar. Autoridades federales dieron a conocer ese día la plataforma en la que la población podrá acceder y conocer los nuevos libros de texto gratuitos que llegarán a las escuelas para el próximo ciclo escolar. Este día, durante la conferencia de prensa donde analizarán sus contenidos, presentaron el libro de primer grado. Durante la madrugada de este miércoles se registró una balacera entre personal de Policía Municipal de Nezabuacoyotl y pistoleros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde dos de los atacantes resultaron lesionados. La Lix Cup ya está llegando a su fin y solo dos equipos mexicanos han logrado avanzar a los cuartos de final. Los Rayados de Monterrey y el Club Querétaro se enfrentarán contra equipos de la Major League Soccer este fin de semana para ganar su pase a la semifinal.